Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video de todos los productos mi nombre es Pilar y el día de hoy les voy a enseñar a hacer estos cactus así que espero les guste muchísimo vamos a empezar haciendo el boceto inicial y empezamos haciendo dos curvas de esta manera dos líneas la tercera la vamos a hacer recta si tú la quieres un poquito más perfecta la puedes hacer con regla y ahora vamos a hacer como si fuera un espejo y tal cual las líneas que hicimos al principio las vamos a tratar de recrear al otro lado ahora vamos a pasar a hacer el nacimiento de las espinas únicamente estoy haciendo un garabato como para más adelante ubicarme y saber dónde voy a poner las espinas vamos a hacer el segundo cactus de la misma manera una línea ondulada la segunda vamos a tratar de que nos quede más o menos igual a la primera la línea recta y vamos a hacer el espejo de igual manera vamos a colocar el nacimiento de las espinas ustedes pueden hacer este dibujo con el material de arte que ustedes tengan ahora que vamos a pintar los cactus yo les voy explicando dependiendo del material que ustedes tengan si es con lápices de colores, si es con óleos, con acuarelas como yo, con acrílicos es lo mismo, lo único que les va a dar ese toque especial es donde ponen las luces y las sombras y así van a lograr el efecto deseado para generar estos cactus y bueno, si ustedes tienen acuarelas lo primero que vamos a hacer es pintar una capa base de un color clarito en este caso yo lo quiero hacer como con tonalidades azules, turquesa, un poquito de verde si ustedes lo van a hacer con lápices de colores, ustedes van a pintarlo del color que quieran esta parte y muy muy pegadito, donde estoy agregando el color más oscuro van a agregar el color más oscuro, obviamente en lápices de colores si lo van a hacer con acrílicos es de la misma metodología que las acuarelas un color clarito y pegadito vamos a agregar un color más oscuro de esta manera con las acuarelas es mucho más fácil porque prácticamente ellas hacen todo el trabajo porque a medida de que se van secando se van integrando los colores y van dejando manchitas muy bonitas si ustedes lo van a hacer con acrílicos le pueden agregar bastante agua para que les quede con la consistencia de las acuarelas de esta manera vamos a dejar secar si ustedes quieren el primer paso o pueden hacer como yo y seguir directamente pero tratando de no tocar lo primero que hicimos para que no se nos combinen las acuarelas el segundo paso vamos a pintarlo de un color base en este caso he escogido un poquito más de verde que de azul ustedes pueden hacer lo mismo con el material de arte que estén usando vamos a seguir con el ejemplo de los lápices de colores si los están utilizando pueden agregar primero una capa de verde clarito y luego vamos a oscurecer ambos extremos con un color más oscuro puede ser con un verde o con un azulito con las acuarelas y con los acrílicos e inclusive con los óleos pueden seguir lo que están viendo en pantalla vamos a agregar un poquito más de profundidad utilizando un verde más oscuro y menos cantidad de agua y más pigmento de esta manera trato de no tocar tanto las acuarelas mezclándolas en el dibujo porque quiero que éstas se mezclen solitas generando unas manchitas que al final van a ver cómo quedan de bonitas una vez tengamos nuestra capa base como ustedes alcanzan a apreciar todavía sigue húmeda vamos a agregar los colores que le van a agregar profundidad y dimensión al dibujito en este caso un verde más oscuro en toda la esquina para generar profundidad de esta manera como ustedes ven trato de no tocar mucho la acuarela para que ésta se mezcle solita vamos a seguir con el último paso voy a coger más o menos la misma tonalidad que he cogido al principio que es como un azul turquesa si ustedes no tienen estas tonalidades pueden hacerlo tirando un poquito más al verde o inclusive hacer colores locos como por ejemplo un amarillo con rosado o morado no sé chicos ahora de igual manera vamos a agregar un poquito más de color oscuro y un verde más oscuro en toda la esquinita de esta manera voy a agregarle la profundidad y ahora vamos a seguir con el resto de los cactus vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con el primerito no cambié prácticamente nada vamos a agregar el primer color que vendría siendo la capa base si ustedes lo están haciendo con acrílicos y no le van a agregar agua para que les quede la consistencia de un acrílico pueden hacerlo o por capas o pueden hacerlo directamente mezclando si ustedes van a utilizar óleos y quieren que les quede un poquito más aguadito pueden utilizar aceite de linaza o algún aceite especial para diluir el óleo y que se les suelte un poquito y les sea más fácil manejarlo si lo van a hacer con marcadores pueden hacerlo por capas es decir, pueden pintar la primera capa de color azul una vez esté seco pueden agregarle la segunda capa con el mismo azul para que les genere sombra sin utilizar otro marcador si ustedes no tienen una gama amplia de marcadores y así ir generando sombras en el dibujito con el mismo marcador esto se los he explicado en algunos videos en los que he utilizado marcadores a base de alcohol que la primera capa la tenemos que dejar secar para que la segunda sí se note la diferencia de que es un tono más oscuro que la primerita ustedes se preguntarán qué materiales de arte utilicé recuerden que se los estoy dejando en la cajita de información por si ustedes tienen dudas de igual manera aquí les voy a comentar los que estoy utilizando estoy utilizando acuarelas kuretake que son unas acuarelas japonesas estoy utilizando los pinceles que me vinieron en Banggood que es una página china estoy utilizando papel de Strathmore en este caso estoy utilizando de 120 gramos es un papel bastante delgadito para hacer de acuarela sin embargo sirve bastante bien no tiene textura tiende a ser más liso que con textura de igual manera en la cajita de información se los dejo todo, todito, todo para que ustedes vayan y lo vean si les interesa algún material o lo quieren tomar como referencia se me olvidó decirles también estoy utilizando acuarelas crayola ustedes van a decir qué, qué pero sí estoy utilizando acuarelas crayolas para el azul turquesa que me encanta ese azulito que las acuarelas trae de resto sí estoy utilizando las acuarelas japonesas sigo con el último paso como ustedes pueden apreciar vamos a dar una capa base y ustedes ya pueden ir alcanzando a apreciar las manchas tan hermosas que dejan las acuarelas y por todo el borde le vamos a agregar el color más oscuro un poquito más de azul y vamos a hacer el mini cactus siguiendo los mismos pasos la primera capa base que en este caso es un poquito más verdosa que azul el color más oscuro en toda la esquina vamos a seguir con la siguiente una capa base en este caso más verdosa como ustedes pueden alcanzar a ver no deje secar la primera capa y es porque vamos a dejar una línea ultra delgadita entre cada capita para que al final ustedes puedan ver la ilusión de que una sale, otra entra y así sucesivamente si ustedes no tienen tan buen pulso lo pueden hacer al final con un pincel o con algún color que les pinte súper súper blanquito estas linecitas y así de fácil hacemos estos cactus me encantan las manchitas que dejan las acuarelas cuando no las manipulamos tanto y se mezclan ellas solitas ahora con un poquito de acrílico pueden utilizar témperas, vinilos, gouache pueden utilizar algún marcador como de témpera no sé si me entienden de esos marcadorcitos de posca creo que se llama así que son como marcadores de pintura o pueden utilizar un helirol y vamos a hacerle algunas manchitas y abajo con las mismas acuarelas le vamos a hacer un poquito de sombras al nacimiento de las espinas de esta manera una vez esté totalmente seco para que no te dañe el marcador vamos a pasar a hacer las espinas de esta manera una las puedes hacer más grandes otras más chiquitas y le vamos a agregar algunos puntitos simulando como unas espinas que no alcanzaron a crecer mucho una vez lo tengamos en todos nuestros cactus vamos a hacer un detalle que es una florecita que le creció y bueno chicos y chicas espero les haya gustado muchísimo lo hagan me manden fotitos por mi instagram pilar rayalpisodibujos o dibujos rayalpisopilar que es mi instagram de dibujos los quiero muchísimo y los espero en la próxima chao ah seguiremos lo hagan guat me si si en no Gracias por ver el video.